Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, les traigo un regalo de la gente de UREX, que muy amablemente están regalando, en realidad, dos programas, así que hoy va dos por uno, por el motivo de Halloween. Apúrense porque este programa, que es el UREX iPhone Video Converter, en teoría dice que es del 21 al 27 de octubre, pero si le hacen clic lo pueden bajar todavía, estamos a 28. Así que apúrense, bájenlo ya, inmediatamente, antes de que se desaparezca el link. Y este que dice Camenzón, me dijeron a mí que en realidad a partir de hoy se ponía, y durante una semana, de manera gratuita. Este sí, si le hago clic no hace nada. Así que en teoría era hoy que empezaba, así que esperen a por ahí mañana que por ahí se habilite el link. Para bajar el UREX iPhone DVD Reaper, o sea, para hacer copias de DVDs a dispositivos iOS, como en realidad a muchos otros también. Y este, el iPhone Video Converter, es simplemente para convertir videos, para pasarlos, o sea, cualquier video, no solo de un DVD, sino de cualquier lado, un video, convertirlos para iPhone o cualquier dispositivo iOS. Así que son dos muy buenos programas, los cuales yo recomiendo, y también acá abajo tienen un descuento, un pack acá de programas de UREX, también muy buenos, el cual les hacen un descuento bastante importante, así que también pueden aprovechar eso. Así que bueno, espero que disfruten de este pequeño regalito, y bueno, para los que festejen Halloween, bueno, feliz Halloween. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias.